Claro, claro. De hecho, los hackers son entusiastas del ciberespacio, ¿verdad? Algunos, como en todo, algunos lo hacen para bien y otros lo hacen para mal. En efecto, por eso tienen, hay diferentes motivaciones, ¿no? Motivaciones políticas, motivaciones de ego y motivaciones, hasta he visto cartas de amor que lanzan, atacan una página y le dicen, te amo, tal, te amo, Juana, y ponen ahí sus declaraciones. Los hackers románticos. Claro, hackers románticos. Bueno, ¿cuánto lograrán, digamos, con eso, no? Algunos consiguen trabajo, otros simplemente se consiguen ser investigados. Bueno, a ver, cuando decimos hackear, ¿a qué nos referimos? Porque, claro, ya le hemos puesto hasta verbo, ¿no? Hackear. Claro, hackear es el acto de encontrar algunas fallas en algún servidor y poder vulnerar, ¿no? Vulnerar para encontrar quizás una solución, un problema. Decirte, oye, pues mira, encontré que había esta falla, te la he solucionado, y míralo. O desde el mismo acto, hackear es buscar una acción diferente a algo, ¿no? Buscar un complemento, utilizar algo para lo que no estaba hecho, ¿no? Por ejemplo, hay aspiradoras que tienen cámaras web. Entonces, ingresar a las aspiradoras para poder hacer un control a distancia, ¿no? O a estos juguetes que tienen cámara también, comenzar a hacerlo a distancia para ver qué tipo de cosas puedes emplear, ¿no? O algunos ingresan al sistema del Smart TV y comienzan a buscarse canales prepago, ¿no? Canales que se pagaban normalmente, los abren de esa forma, ¿no? Es aprovecharse el sistema. Bueno, pero tú, tú has hecho, tú nos dijiste el anterior miércoles, también se pueden hackear mujeres, dijiste, ¿no? O sea, y varones, y varones, también uno se puede. Y entonces uno piensa inmediatamente, ¡ah, ya! Ahora sí, ahora sí, esta cosa me interesa porque ahora sí le voy a pescar todas las cosas, las matufeadas que hace mi pareja con su celular mientras yo no lo estoy mirando, yo no la estoy mirando desde su computadora cuando está en el trabajo, ¿no? ¿No? ¿De eso vamos a hablar o nada que ver? A ver, contanos. Por eso, como me están hablando, perfecto. Hablamos de eso. En general, la curiosidad es lo que siempre llama una persona, ¿no? Y a veces uno pone a buscar hackear Facebook, hackear WhatsApp, lo primero que uno encuentra. Y vas a encontrar páginas que lamentablemente dicen, haz esto, ¿no? Hackea esto, bájate esto. Al final son engañas, muchachos. Te dicen, pon tu tarjeta de crédito y al final lo que están haciendo son los hackers malos que se aprovechan de esta curiosidad para vaciarte tus cuentas. Entonces, vas a encontrar mucho de eso en el cibermundo. Lo mejor del cibermundo lo encontramos en la web profunda que se llama Deep Web. Ahí encontramos diferentes 0 Days. 0 Days se llaman las vulnerabilidades críticas de un sistema. Por ejemplo, hoy día pueden haber encontrado una falla en Adobe, en el Acrobat, en el Sky o en algo. Entonces, aprovechan esa vulnerabilidad para ingresar al sistema y atacar, ¿no? Pero hay hackers que son incluso sicarios. Entonces, lo que hacen es, comienzan a ingresar a las páginas y a comenzar a encontrar datos personales de una persona. Encontrar sus fotos privadas y comienzan con el chantaje, ¿no? Con la extorsión de esto, ¿no? Se aprovechan del conocimiento para esto, ¿no? Para lo malo. Claro. Bueno, pero ahora tú nos decías y me mandaste una exposición de pronto preparada por ti. Tú como hacker, ¿no? Desde tu experiencia de ingresar a, por ejemplo, a explorar, buscar las limitaciones de un código, de una máquina, de un programa, de un sistema, de un aparato. Tu trabajo consiste en eso. Es decir, tú te ganas la vida así y además enseñando a los otros a encontrar vulnerabilidades. ¿Eso se puede aplicar a la relación de pareja? Se puede aplicar, por supuesto. El primer firewall que nosotros tenemos que despejar, en el caso que uno desea, como varón, poder encontrar a una dama, son las amistades. Las amigas, ¿no? A ver, ¿qué es un firewall? El firewall es un cortafuegos. Es algo que te impide ingresar. Uno solo ingresa si uno tiene una cierta autorización. Entonces, el primer lugar es como una garita de acceso, ¿no? Pues ahí ingresa únicamente la información que uno desea. Entonces, las amigas deberían hacer como la seguridad que impiden el acceso porque son las primeras que van a buscar información de esta persona para impedirlo. Y de igual forma, los varones también a veces pasa lo mismo, ¿no? Uno consulta, oye, ¿qué te parece? Y comienza a recibir uno diferente información que hace que uno se alimente y se interese más. A ver, César, para un poco poner, porque uno dice hackear a tu pareja o hackear a tu novio, uno piensa, le voy a abrir los códigos de su mail. No. A la vieja usanza, yo que soy de más de 40, uno antes llevaba una fotito, ¿no? Y decía, ¿qué te parece esta minita? ¿No? Y ahí el amigo, o le decíamos, ¿qué te parece la nueva niña del frente, la que se mudó recién? Entonces, ahí empezaba un poco, ¿viene a ser esto, pero en tecnología actual? Claro. Bueno, ahora somos preocupados porque ahora con tanto Photoshop... No, 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 yo sé, pero es más o menos, cuando decimos hackear a tu pareja es que la investigamos como para recibir la aprobación y entro o no entro al juego, ¿es para eso? A veces pasa de la siguiente forma, ¿no? Lo que uno hace es para conquistar a alguien, lo que comienza a buscar es las cosas compatibles. Claro, por eso. Hay muchas personas que a veces inventan una historia o algo para compatibilizar y al final todas estas mentiras se caen en la tercera o cuarta cita, que es el cuento de hadas que le arman, no soy millonario, tengo esto, soy dueño de esto, y eso suelen pasar. Incluso los varones emplean bastante esto, lo que se llama es ingeniería social, entonces buscan lo que le gusta a la chica para comenzar a conquistarla engañándola. Eso es lo que ustedes denominan, los informáticos, el data gathering, o sea... No, ingeniería social, el data gathering es adquisición de información, entonces buscan toda la información. Adquisición de información, ya. O sea... Si no hay cosa de información, nosotros hacemos un FODA, ¿no? Claro, un análisis FODA. Ya. Bueno, déjense de hincharla, perdón, perdón, pero vamos a empezar a hablar con términos... No, 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 pero esos son términos que maneja cualquier profesional que... Sí, lo entiendo, pero está bien, háblenos a nosotros al pueblo, viejo, por favor. Está bien, entonces uno encuentra lo que... Como hace la clásica, ¿no? Diez puntos a favor de uno, ¿no? Decir ya, me conviene por esto, me conviene por esto, no me conviene, no, no, entonces hace sus pros y contras, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo a eso, uno dice ya, uno procede, porque de todas maneras salir en estos tiempos requiere una inversión. Entonces, de igual forma, ahora todos tienen que trabajar, pero de todas maneras, la etapa de conquista es algo que requiere bastante tiempo, demanda tiempo, uno tiene que analizar la infraestructura, como le mencioné, comenzar a ver con qué periférico se conecta, mejor dicho, cuáles son las personas o las redes sociales que maneja en sus puntos de encuentro, hobbies, habilidades, actitudes, porque todo lo mismo conquistar a una persona, a una dama de ingeniería de sistemas, a una dama de derechos. Son círculos sociales diferentes, amistades diferentes. Entonces, lo primero que suelen hacer es comenzar a buscar información de esas amistades para poder ingresar a obtener algo de información, porque la base es mantener la información. Y lo más peligroso de todo esto, no es el primer firewall, que son las amigas, es el segundo firewall, que viene a ser el primer punto de encuentro, la suegra. La suegra, ¡ay, ya! Si uno no le cae bien, de inmediato te hacen una denegación de servicio y te van a decir de todo, ¿no? Te conviene por esto, por el otro, este chico le he visto mal, andan malas, le veo, no sé. Ustedes saben porque hasta las damas tienen una especie de sexto sentido, que muchas veces parece que te hackean con la mirada. O sea, uno dice, uno está mintiendo, pero te miran de una forma que parece que ella supiera la verdad, pero al final no, no la tienen, ¿no? Por eso el poder femenino, que es la base de todo este fundamento, de una mezcla de psicología, con programación, con todo, exactamente, todos los objetivos que tenemos ahí, que son comenzar a buscar todo lo que vamos a encontrar de esta persona, ¿no? Para intentar lograr acceder a este servicio, ¿no? Claro, bueno, entonces la suegrita vendría a ser el segundo sistema de prevención de intrusos. Ya, o sea, nos está enseñando a conquistar o a encontrar pareja en modo hacker. Sí, modo virtual tecnología. ¿Verdad? Y bueno, y ahora, bueno, ahora sí se puede hacer por medios sociales, ¿no? Por ejemplo, imaginemos antes, antes cómo era, teníamos únicamente el Messenger, y antes de eso, ¿qué hacían? ¿Cómo conquistaban a las mujeres? Era algo de tú a tú, tenían que saber, invitarla a bailar, comenzar a charlar o piropearla en la calle, ahora ya, eso ya pasa diferente, porque uno piropea en la calle, disparan ellas con su radio, ni escuchan lo que uno dice, entonces, ni caso te hacen ahí, y hay un peligro también en la moda del Tinder, ¿no? Eso de estar buscando por los medios tecnológicos parejas o quién está cerca conectado a uno. Uno se expone a todo lo que uno va a encontrar ahí, y ahí puede haber... Tú, César, ¿recomiendas este tipo de actividades? O mejor, absténganse, vamos a la vieja usanza. En verdad yo prefiero la vieja usanza, porque la verdad, el problema de este tipo de redes sociales, lo que uno no sabe es con qué se va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, estás hablando con alguien, pero si no puedes encontrar mayores datos, tú no sabes si es una persona real, puede ser una voz adulterada, puede ser, bueno, un hombre de tres... bueno, una mujer de tres piernas, que uno dice. Entonces, uno no sabe qué está atrás de la pantalla. Entonces, teníamos este problema de poder conocer a esta persona, ¿no? Y es una cosa, conocer virtualmente a una persona es diferente a conocerla presencialmente. Entonces, ahí tienes una gama de cosas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son expertas, expertas en acciones detectivescas, ¿no? ¿Verdad que nosotras las mujeres somos las mejores hackers de la vida? Sí, en verdad, somos expertas en encontrar detalles, ¿no? Se acercan a uno y dicen, ¿dónde has estado? No, ¿qué he estado de otro lado? ¿Cómo te has estado con tus amigos? Estás oído un perro de mujer. O comienzan a buscar tu saco y encuentran un cabello. Ah, bueno. Con ese cabello ya sacaron la conclusión, porque con ese cabello ya saben la marca del tinte, cuál es el largo, si es lacio, si es ondulado. Oye, no, pero escúchame, César, ¿sabes qué? No, el otro día en una reunión de amigas estábamos y estábamos hablando de una persona, ¿no? Y entonces, rapidito, todas dijimos, a ver, ya, ¿quién es la persona en cuestión? ¿No? Era otra mujer que, no, no tiene nada que ver esto con parejas, solamente estoy hablando de que estamos... Como atancabos, etcétera. Claro, entonces, ¿quién es la persona? Bueno, simplemente dijo el nombre de la persona y todas sacamos el celular, ta, 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 listo. Ya la tenía. En cuestión de minutos tenía, ya sabíamos su vida, ya sabíamos dónde trabajaba, qué año había salido del colegio, de qué colegio salió, si estaba saliendo, hace cuánto tiempo había terminado con su ex, sabíamos su situación hasta emocional, creo, por las fotos que habíamos logrado ver, las últimas fotos que publicó en sus redes sociales, es muy fácil, es extraordinariamente fácil atar cabos y llegamos a una solución rapidito. Sí, en verdad sí, o sea, la tecnología si uno tiene las redes abiertas, bueno, tenemos el Instagram, la gente se pone fotos a cada rato, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter con quien te contactas, tenemos un montón de lugares, ¿no? Donde uno pone fotografías, en el mismo lugar a veces uno se presenta un trabajo y ahí te dicen, tal persona ha pasado la convocatoria y entonces sale en el currículum, ha pasado la entrevista, ¿no? Entonces hay un montón de detalles que se van armando como un golpecabeses, ¿no? El mundo, ahora todos tenemos nuestros datos en el internet, entonces uno usa el Google o usa cualquier red y vas a encontrar, a veces uno ni siquiera tiene fotos, pero por ahí tienes alguien que te etiquetó. Pero César, a veces uno al escuchar esto se asusta y dice, ah, mejor entonces me tengo que desconectar. Creo que no es esa la solución. Se está poniendo de moda desconectarse, ¿ah? Hay una nueva moda, por eso está saliendo de nuevo el Nokia, entonces ahí están sacando estos celulares que uno no pueda tener conexión, entonces máximo lo que tiene es el Facebook, entonces facilita a personas que quieran desconectarse del mundo, porque la verdad a veces uno quiere hacer algo, pero estás con el bendito WhatsApp al costado y cada segundo comienzan a amarte mensajes, te llega del Twitter, te llega actualización de Facebook y al final uno no puede hacer su trabajo porque está metido en la red, entonces o hay gente que le atropellan también, por más que las cebras ayuden ahí, que paran distraídos uno en el embajo, ¿no? Es verdad, bueno, ahí está, ve fácil, entonces hemos llegado a la conclusión de que las mujeres son las mejores hackers, ¿sí o no? Por supuesto, las mujeres son las mejores hackers del mundo porque son las personas que desde infancia han aprendido a buscar información. ¿No se acuerdan en el colegio que las mujeres sacaban una libretita y te decían, ¿qué color te gusta? Este, y terminaban preguntándote ¿Quién te gusta? Este, ¿qué? Y a tener una pareja en el colegio. Se han entrenado desde la infancia haciendo eso. ¿Cómo se llamaba usted, no sé si se acuerdan, ese jueguito donde, dime un número, y era punga, 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 una cosita como saca piojo y era una cosa que se levantaba. Ajá, ¿qué tiene? ¿Qué se llama ese jueguito? No me acuerdo, ya es tantos años. Saca piojo se llamaba. ¿En Perú qué se llamaba? El slam también, ¿no? No sé si jugaba. Claro, el slam. Ah, pero el slam era un cuaderno que uno tenía que empezar a anotar, ¿o no? Claro, pero por eso dice César, somos expertos en sacar información. Información camuflada. No camuflada, de frente, no necesitamos camuflar. No, de frente sacan la información, ellas no necesitan, como dice, ellas es más, por ejemplo, se dice, ¿no?, que si una dama comete una infidelidad, es muy probable que sea detectada, porque los varones somos malos, mi entiendo, la mayoría. Las damas son expertas sacándote las mentiras, hasta yo decía incluso que pueden ser las perfectas espías, porque ellas cada mes tienen una cosita ahí y eso les acostumbra el dolor. En cambio, un hombre se echan que el dedo y está que au, au, au. Está loco, César. Hasta aguantan todo, todo tipo de tortura. Todo tipo de tortura aguantan. No confiesa nada. César, muchísimas gracias, ya vamos a estar contactándonos en otra ocasión, entonces seguramente con algún otro tema. Muchísimas gracias, que estés muy bien, te mandamos un saludo. Abrazo, César. Bueno, ahí teníamos a nuestro invitado también esta tarde hablando y representante de CEO Hacking Bolivia, es el CEO Hacking Bolivia en todo caso, César El Chávez estuvo con nosotros. Acá cerramos la entrevista con él.